¡Hey! ¿Qué rollo, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera del día de hoy, jueves 17 de marzo del 2016. Yo soy Kid y vamos a hablar, como toda la semana, sobre la GDC. La GDC es esa conferencia donde se reúnen los desarrolladores de los videojuegos a dar conferencias, presentaciones, anuncios y a premiar lo mejor del año pasado, o sea, del 2015. Esta conferencia, perdón, este evento sí abarca todo el 2015, los Game Awards que son en diciembre no abarcan los juegos que salen en diciembre, ¿eh? ¡Ojo! Pues, en esta premiación, mucha gente le da más importancia que a los Game Awards porque aquí es la misma gente que hace esos juegos, los que están premiando esos juegos. Ahora ya pueden meterse parte del público, pero hay un premio especial para eso. Yo aquí tengo la lista de los ganadores y se las voy a leer y vamos a ir opinando a ver qué rollo con cada uno. Mejor debut, Moon Studios por Ori and the Blind Forest. Nice. Mejor audio, Creep of the Necrodancer. Premio a la innovación, Herb Story. Ajá, el juego que ganó en los premios de independientes. Bueno, aquí vamos a escucharlo varias veces también. Mejor tecnología, Witcher 3 de Wild Hunt. Pinche juego es un logro tecnológico bien rifado. Mejor arte visual, Ori and the Blind Forest. Mejor narrativa, Herb Story, otra vez. Mejor diseño, Rocket League. Rocket League es un juego de PlayStation 2. Eh, yo no voy a decir nada. Mejor juego móvil, Herb Story, otra vez. A premio de la audiencia. Gente que estaba ahí. Life is Strange. Nice. Y el juego del año, según los mismos desarrolladores, es... The Witcher 3 Wild Hunt. Al menos en eso coincidieron los Game Awards y los Game Developers Conference Awards. La neta, está muy rifado el juego. Se merecía cualquier premio que pudieran dar. Ausente aquí, quizás fue Metal Gear, quizás Bloodborne. Xenoblade. Xenoblade pudo haber caído en tecnología, pero... Witcher también está correcto. No sé ustedes. Bueno, bueno, esos son los ganadores. Si tienen algún otro favorito que debió haber estado en esta terna y haber ganado, pueden dejarlo en los comentarios. Yo soy Quien, me despido. Nos vemos el día de mañana, viernes, con más noticias de videojuegos hasta entonces. Y como siempre, muchas gracias por ver, suscribirse y comentar. Buenas noches. Bye.